Esta llena da pasting, ha pedido a Oppo que le guarde sitio. Bueno, pues luego no salimos quien sea. Luego ya me salgo yo, estoy un segundo solo para esto. ¿A quién tengo que meter? Golbut. Tal cual, esta escrito en el ventrilo. Ni que se va a verlo. Vamos a ver que ahora se ha perdido un poco sueldo. Ah, vale. Estoy donde las casetas estas que pueden tener que ser. ¿En qué canal estás, por cierto? ¿Canal de qué? Dale al escape. A la derecha pone System Menu. Abajo, Channel. Facebook.